El día de hoy estamos de verdad de plácemes porque tenemos en Excelsior Televisión y en Love Cinema, Medit González, Christian Bach, Geraldine están con nosotros y nos da muchísimo, muchísimo gusto que estén con nosotros presentándonos una película súper especial. Y esto es Deseo, que se estrena el viernes 13 de septiembre en tu sala más cercana. Por favor, que corran al cine. Con una película fuerte, una película hermosa, una película donde se habla de la sensualidad, de la sexualidad, del deseo, del amor. Precisamente como mencionas, es una película fuerte, una película que tiene un título de por sí fuerte, que habla de la dualidad entre la moralidad, la inmoralidad, el amor espiritual. Yo creo que lo importante de esta película es una película que considero que es parte de un entretenimiento inteligente, un entretenimiento pensante. Es una película que la vas a pasar muy bien porque a pesar de que está tocando una profundidad, un tema realmente de almas, que realmente lo que busca es encontrar el amor, el desarrollarse, sea el deseo de quien sea y como sea. A pesar de que la película es realmente muy simpática, que como dice Christian, habla de cosas muy profundas, pero lo hace en un tono de comedia, insospechado incluso para nosotros cuando la hicimos. También tiene estos toques muy profundos que te pueden sacar no solamente un apretón de garganta, una cosa así de emoción es lo que provoca. Es como la montaña rusa. Sí, sí. Yeralín, ¿cómo puede trabajar con estos monstruos de la actuación? Imagínate, ¿qué te puedo yo decir? Yo me la pasé bomba. Imagínate, aquí con la guapísima Edith González me tocó trabajar y he trabajado con Christian también. Pero fue muy bonito. Yo siento que toda la gente que participó en la película estaba contenta. Nos fuimos sintiéndonos familia. Creo que es una película mexicana que vale la pena, que vale la pena que le den la oportunidad. Peleamos a nivel de distribución con los monstruos americanos, con la publicidad que traen atrás. Pues nosotros no tenemos tanta publicidad. Pero, 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 pero tenemos un montón de viejas y viejas y tablas. Tenemos, tenemos algo que decir. Uno hace muchos trabajos en la vida. Algunos son buenos, otros no son tan buenos. Este es un buen trabajo.